Un año más, el Bajo Guadalquivir muestra sus campos sembrados de blanco. Acaba de comenzar la cosecha de algodón en Andalucía. En esta zona de Lebrija la campaña llega más temprana. Se augura buena y con ausencia de plagas, aunque la climatología extrema reducirá un poco el aforo previsto. Este año han venido por el contra, aunque no hemos tenido un año de plagas, es importante si ha sido un año de muchísima calor. Y normalmente en los años de mucha calor, al final los rendimientos suelen caer un poquito. Por lo tanto, yo creo que no vamos a llegar a alcanzar ese incremento, en principio previsto, de las 180.000 toneladas, sino que probablemente eso caiga un poquito, motivado básicamente por el calor excesivo que ha hecho este verano. Sevilla es la principal provincia productora de algodón. Concentra el 63% de la cosecha de Andalucía, que se extiende a lo largo de casi 62.500 hectáreas. El 77% de la superficie se desarrolla bajo producción integrada, obteniéndose un algodón de alta calidad. Un cultivo tradicional, social y sostenible, que ha sufrido altibajos en las últimas décadas. Los buenos precios a nivel internacional con los que partía a última hora, no los eran tanto. Aunque ha sido una campaña donde se ha hecho un esfuerzo por parte del sector, en el sentido de que a nivel internacional ha habido en momentos determinados unos precios razonables, entre 80 y 100 pesetas, pues evidentemente esto ha hecho que el sector haga una apuesta por un mejor cuido del cultivo para tratar de sacar un mayor rendimiento, porque entraba dentro de unos parámetros más o menos de coste. COAG estima que la mayor parte del algodón tiene sus precios prefijados, lo que garantiza una cierta estabilidad. Y la mejora en la producción aporta la rentabilidad. El algodón sí, el algodón a esta producción que estamos teniendo este año. Menos gasto por insecticidas de plaga. El agua también ya la manipulamos bastante mejor, porque le ponemos la cobertura, le damos su riego cada 15 días y lo que también es la variedad, que también ayuda bastante. Yo opino que sí, que el algodón es un cultivo rentable. Si alguien sabe del cultivo de algodón es Juan Miguel, que maneja estas 50 hectáreas desde los 16 años, una explotación familiar en la que ya trabajaba su abuelo. Asegura que la rentabilidad depende de la semilla elegida. La honcada de principio nace muy bien. Hombre, teniendo el terreno preparado, nace muy bien. Después de agua, le hace falta, te digo yo, un 20% menos de agua que otras variedades. También tiene un ciclo bastante, no muy largo, pero lo tiene larguito, o sea que tiene bastante floración y tiene bastante producción. A nosotros lo que nos interesa es la producción del algodón. A nosotros lo que nos interesa es sembrar algodón, para coger mínimo 4.000 o 5.000 kilos de algodón. De ahí para arriba. Las semillas se encuentran en los cascos de las cápsulas, que según la variedad presentan cuatro o incluso más de cinco. Aquí empieza todo. Nuestro fin o nuestro cometido es básicamente la mejora vegetal. ¿En qué consiste la mejora vegetal? Pues en conseguir variedades que den mayor producción de las que tenemos en la actualidad, después que se adapten bien a la zona y sobre todo que después para la industria sea rentable. Entonces nuestro cometido es ese, estar siempre yendo un pasito por delante. Cuando la semilla llega al agricultor, lleva tras de sí años de arduo trabajo de investigación y estudio de comportamiento. Una vez certificada la variedad, el resultado final depende del agricultor. Gracias a su labor, pues lo que hacen es que el agricultor sepa llevar la variedad y sea el éxito del cultivo. ¿Vale? Entonces nosotros, todos nuestros productos, la multiplicación la hacemos aquí en Andalucía. Nuestra semilla es 100% andaluza. Y nosotros, sobre todo, tanto en el inicio, en la siembra, como en la recolección, estamos implicados en nuestras parcelas de producción para que esas semillas, que es lo que yo digo, que esta cosa diminuta, que después vemos este campo blanco como una sábana, pues de estos frutos. La inversión y estudios realizados por las empresas de semillas permite que se vayan certificando nuevas variedades, con cada vez mejores comportamientos. El año pasado lanzamos una variedad nueva que se llama Solera, que es una variedad también que llama muchísimo la atención, es una variedad que, como se suele decir en esta zona, se peina, es decir, se abre, es una variedad espectacular en el campo, todos los agricultores que la han probado, la verdad que están encantados, y sobre todo, aunque parezca un sinsentido, llama la atención lo blanco, el florón blanco brillante que tiene. El algodón andaluz tiene carácter exportador. Su primer mercado, Vietnam, seguido de Indonesia, Turquía y Pakistán. La futura interprofesional intentará, entre otras muchas cosas, poner en valor su calidad y sostenibilidad. Desde el marco de la interprofesional podemos, de alguna manera, ejercer una labor de promoción y tratar de colocar con una identificación nuestro algodón para que, en definitiva, salgan productos identificados con el territorio, con el sistema productivo que tenemos, es un sistema muy social, donde hay una distribución de la riqueza, donde está sirviendo para fijar economía, empleo, población, en definitiva, y gestión del territorio, y a partir de ahí lo que queremos hacer es poner eso en valor. La campaña será buena a pesar del calor, y el buen hacer de los agricultores andaluces, junto a la investigación y desarrollo de las empresas, empujan a que el sector avance. Por tanto, buenas perspectivas, aunque a nivel internacional, aún muchos obstáculos por salvar.